Música Música Feliz Navidad, un sguero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of the hole I love it Feliz Navidad, un sguero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my hole In the meadow we could build a snowman And pretend that he is far too round He'll say, are you merry? You'll say, no man But you can do the job when you're in town Come on with this fire As we breathe by the fire Make some afraid in the plans that we pay Walking in a winter wonderland We'll go away, it's a mover We're here to stay, it's a mover We'll go away, it's a mover We'll go away, it's a mover We're here to stay, it's a mover We're here to stay, it's a mover ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias por todo mundo! ¡Vamos a estar aquí! ¡En que todos todos no en que aquí el feestre de reglas de Ligia en los que nos vamos ambodir. Y en que en la derecha es Rapper Monta! ¡Gracias! ¡Gracias! Helemaal goed... We gaan verder met de Zaalwijkschool... Is het lee? Tofie. Dan hebben we de Daltonschool. Die zijn zeker alwezig... Dan hebben we nog de springplank... De springplank heeft er nog meer. Oh het is nog achteraan. Die kan er nog puan maken voor de springplank. Zorg ervoor dat de springplank naar voren kan komen. Was goed dat jullie het r AIG земl o Нs voorzien jongens achteraan, Y ya, ¡no! ¡Muy kommen en actos para Serious Request! Muy bien. 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 Muy bien.